Autoriza Benlis Benítez, ya se juega el fútbol, hay alegría, bienvenidos al tren de las emociones, estamos en vivo con las pantallas de Tigo Sports. Y están generando que el equipo retroceda varios momentos. La movieron rápido en la preparada, va al centro, el segundo, para los Cáceres, la bajó para el medio. Sosa. Gol. Gol. Del 2 de mayo del gallo norteño, Pedro Sosa, desde la terraza, terminó clavando con el arco a Mercedes, el primero en el partido. Jugada preparada, 3 para 2 en la ofensiva, para dos marcadores, terminaron sacando ventaja el centro, el segundo paro, bien captado por Cáceres. El querido patrón de su palacio, es un gran saludo para él. Este, hace rato nos encontramos, aquí marca penal Derli Benítez, y encima roja para el autor del gol y capitán de 2 de mayo, para Pedro Sosa que se va expulsado, evidentemente vio un codo abierto. Si no nos explica porque la decisión fue inmediata y radical. Caballero sobre la línea, toma carrera Ronald, va Cuña por el empate, a Cuña, ¡Gol! 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 Deportivo Santaní, Ronald, da Cuña y el látigazo al paro izquierdo, desacomodó al portero con el movimiento corporal. Tocó para Cáceres, muy forzado el pase, le vuelve a quedar a Llano, abre por izquierda y se manda a la aguja, Richard frenó, tocó al vacío, buena bola, va Castro, ¡Gol! 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 De 2 de mayo, César Castro, la fueron armando con mucha naturalidad, con fluidez, con buena dinámica y tranquilidad, se mostró al vacío César Castro, llegando a sumar como interior, surgió el pase de Richard Araujo al vacío, Castro se anticipó a la respuesta desesperada del portero Peralta y entre las piernas. La opción es González Osuna, Carlos González Osuna, pase profundo de Johnny Villasanti, pifió René Rodríguez, va por el empate, Ronald, ¡Gol! 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 De Santaní, Ronald Acuña, respondiendo al llamado del deber, al llamado sensible para el goleador, por lo alto, de cabeza, no dudó y resolvió. Buscó por el lado ancho, recibe allí Ulises González, fue al uno contra uno, marcó Sierich abajo, intenta de vuelta a Domínguez, filtró para Pablo, Candia definió... ¡Gol! 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 ¡Del 2 de mayo, Pablo Candia! Y el remate, inmediato, rápido, cruzado, venenoso, se desvió por el camino. Para adelante Santaní es el final del partido No queda lugar para más De Riz Benítez Marca que no hay tiempo Y que 2 de mayo se queda con 3 puntos de oro Ganó en su feudo en el cual no ha perdido En toda la temporada Por 3 a 2 a pesar de tener un hombre menos